¡Suscríbete al canal! Las zonas de mayor intensidad de lluvias serán el suroriente del Chocó, oriente del Valle, norte de Cauca y Nariño. Lluvias de diferente intensidad y cielo con gran nubosidad traerá la noche en la región andina, principalmente en zonas de Antioquia, Santander, Eje Cafetero, Boyacá y Cundinamarca. Los llanos orientales estiman lluvias ligeras en zonas del occidente y sur del Meta y Bichada. El resto del área espera cielo con alta nubosidad y temperaturas entre los 22 y 27 grados. La Amazonía advierte tormentas eléctricas y lluvias intensas principalmente en zonas del Putumayo, Piedemonte Amazónico, Caquetá y diferentes sectores de Amazonas. Bogotá continuará presentando alta nubosidad en amplios sectores y lloviznas dispersas sobre el norte y occidente del área. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Máxima alerta por crecientes súbitas en la cuenca del Río Negro en Cundinamarca. Continúa la alarma por posibles incendios en zonas de bosques y cultivos de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. Atentos ante posibles deslizamientos de tierra en zonas de Chaparral, Tolima, El Tambo y López en El Cauca y Mocoa, Putumayo. Se recomienda precaución en el Mar Caribe por viento y oleaje fuertes. Manténgase bien informado y en tiempo real. A través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.